saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, sigue apoyando a la comunidad migrante, a la comunidad a ambos lados de la frontera, debo decir, porque también a ustedes en México se les puede ayudar dependiendo de sus casos y a ustedes en cualquier parte de Estados Unidos. El reto es que hagan su cita porque la evaluación de sus casos es gratis, no tienen que pagar por ella. ¿Cómo está, abogada? Me da mucho gusto saludarla. Buenas tardes, Vicente. Muy bien, gracias. Aquí, como todos los jueves, hablando de inmigración. Oiga, y yo todos los jueves preguntándole lo mismo. ¿Qué hay de la reforma migratoria de Biden? Bueno, mira, esta semana por lo menos hubo un poquito más de movimiento, de conversación, porque hay un grupo de legisladores que han estado todavía tratando de forzar la reforma, pero se necesitaba movimiento de afuera que empujaran al Congreso a tener que, por lo menos, ver si van a hacer algo, ¿no? Y verdaderamente ahora lo que está pasando es que los empresarios, los dueños de los grandes negocios de los Estados Unidos, que están, que necesitan trabajadores, que necesitan volver a estabilizar sus negocios después de la pandemia y todo, están diciendo, tienen que hacer algo, tienen que ya hacerlo de la reforma migratoria, porque necesitamos que, necesitamos trabajadores y necesitamos que los que ya tenemos, que no tienen estatus legal, que puedan legalizarse, porque las cosas se están poniendo cada día más difícil para los dos lados, para los indocumentados y para los empleadores, que antes, pues, sabían de que de alguna manera la persona estaba trabajando y no pedían mucho o no preguntaban mucho, pero ahora con las maneras de hacer las identificaciones electrónicas, va a estar muy difícil y le ponen multas a los, a los dueños de los grandes negocios, así como también pueden poner a los trabajadores en peligro porque inmigración no ha hecho más nada sobre redadas ni nada de eso, pero ellos pueden mantener, hacerlo en cualquier momento y la persona no tiene como, como protegerse. Entonces, el hecho de que las grandes empresas, los grandes dueños de negocios estén moviendo la situación, pues nos da una esperanza de que por lo menos por ahí vaya a salir algo que ayude. Bueno, te digo, así es, nos vendrá mucho gusto y espero que para que los indocumentados puedan arreglar y puedan integrarse al mundo del futuro, donde será ya muy difícil, Vicente, el poder usar documentos falsos porque todo lo están haciendo electrónicamente. Ayer mismo estuve en inmigración por un caso de que estoy haciendo de asilo y todos, todos los pasos que antes se hacían por papelitos y enseñando tarjetitas ahora son electrónicos y quiere decir que ellos ya pueden ver, ellos saben quién es, quién, cuando uno presenta las tarjetitas van a poder saber si son ilegales o legales en el momento, no es cuestión de ya como antes de que uno más o menos pues se salía con la de uno, ¿no? Y no se daban cuenta. Pero también eso hace que los empleadores estén bajo la mirilla porque si ellos no hacen lo que tienen que hacer, entonces a ellos le ponen multas, a ellos le pueden cerrar el negocio. Quiero recordarles, Vicente, que hay una manera de arreglar que es poco conocida, pero que es muy importante porque es para personas que han estado acá en los Estados Unidos ya hace mucho tiempo y que necesitan arreglar pero no tienen cómo arreglar. Y es un grupo que tiene que haber llegado a los Estados Unidos, tienen que poder demostrar que llegaron a los Estados Unidos el primero de enero del 1972 o antes, es decir, que son personas que ya deben ser mayores, tienen que tener de 50 años para atrás, es decir, ya son personas mayores de edad que han estado aquí todos esos años sin poder arreglar por una razón u otra. Pero esas personas tienen un beneficio único y es de que si pueden demostrar que han estado aquí desde el primero de enero del 72, no estuvieron saliendo, entrando y saliendo del país y no tienen problemas con la ley, pueden arreglar inmediatamente sin tener que pasar por exámenes médicos, sin tener que probar que tienen dinero para poder sustentarse y verdaderamente es un privilegio que si no lo han hecho es porque no lo saben que lo pueden hacer o porque no tienen alguien que sea como el que les ayuda, como el hijo o la esposa, porque nunca se casaron o se casaron pero nunca tuvieron hijos. Entonces esas personas pueden arreglar inmediatamente y yo ya una vez lo dije en otro programa de que si encontramos ese tipo de personas le queremos hacer el caso gratis porque va a ser un caso donde se llenan las solicitudes y van a poder arreglar y quisiera que si alguien que esté oyendo el programa conocen ese tipo de personas, ya le digo, son personas que tienen que ya ser mayores, no van a ser los jóvenes, no van a ser personas todavía de 40 años, tiene que ser de 50 para atrás, pero esas personas pueden arreglar inmediatamente y quería volver otra vez a usar el tiempo contigo para que lo oigan porque son personas que posiblemente no sepan que pueden hacerlo y es un grupo, se supone que es un grupo grande, cuando el mismo gobierno lo indica como que hay muchas personas que no han llegado a hacer sus papeles y lo pudiesen hacer. A ver, nada más para reiterar, para las personas que nos están viendo y escuchando, si una persona entró a los Estados Unidos ilegalmente, nacido en México o en otros lugares, llegó como menor de edad, en el 2022 estaría cumpliendo por ahí de 50 años de estar viviendo y trabajando en los Estados Unidos sin poder arreglar, ya pueden pedir su residencia permanente por esta vía de la que usted está hablando, ¿correcto? Exactamente. Y sin tener que tener alguien que los ayude, como una esposa o un hijo o alguien así, no van a tener que ir al médico y no van a tener que salir del país ni nada que se parezca. Lo único que cuando hacemos la evaluación de los casos, como todos los casos, tenemos que estar seguros que la persona no haya tenido problemas con la ley y que no haya estado entrando y saliendo donde hubo alguna entrada ilegal después del tiempo ese de 1972. Ah, digo, hay candados, hay cosas que tomar en cuenta. Vamos a ver si las personas que nos ven y nos escuchan, llenan, cumplen con esos requisitos y ojalá que muchas personas se beneficien por eso. Lo primero es la evaluación de su caso completamente gratis. Llamen a las oficinas de la abogada y de Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465. 773-847-6465. Y bueno, no necesariamente con estos casos, pero desde México también pueden llamar porque hay muchos casos de personas que se van a casar con un ciudadano estadounidense, de personas que ya cumplieron su castigo fuera de Estados Unidos. En fin, hay muchos casos. Por eso, marque desde México. Si usted necesita ayuda con su caso migratorio al 001-773-847-6465, 001-773-847-6465. Qué maravillosas historias podríamos escuchar después de tantos años de poder arreglar abogada. Exactamente. Es un grupo que verdaderamente, yo he conocido personas de ese tipo, de ese grupo, que se sentían como que ellos ya no podían hacer nada, sin embargo, no se podían ir a su país porque verdaderamente ya no tenían nada y no tienen nada en México, pero tampoco podían hacer nada acá. Y cuando uno le da esa noticia de que sí pueden hacer algo y que no tienen que tener miedo, que al contrario, se les facilita todo, es cuestión de ayudar a que puedan tener algo que demuestre que estuvieron aquí antes del 1 de enero del 72. Pero yo me pongo a pensar, Vicente, mira, yo llegué aquí en el año 67. Yo tenía, creo que eran como ocho años. ¿Cuántas personas pueden haber llegado más o menos así? Y ya son mayores porque ya yo estoy en los 67 años. Es decir que, pero estoy bien, estoy trabajando, estoy haciendo, pero no hubiera podido arreglar si no hubiera esta fecha, esta manera de arreglar de una manera fácilmente. Es decir que tiene que haber bastantes personas. Lo único que puede ser que no lo oigan, no lo sepan y por eso se lo quiero decir a todos, incluyendo a los que están en México, porque puede ser que sea un pariente, que sepan ellos del pariente que vino hace muchísimos años, que no ha podido arreglar. Y algunos puede ser que estén enfermos, otros pueden ser que estén sin, ya sin ninguna, ningún tipo de, de, de esperanza. Pero estos, ese grupo se puede arreglar inmediatamente. Y yo le prometo que si me llaman, yo le hago el proceso gratis para que entonces ya por lo menos ya terminen esa etapa de su vida y estén felices a estar aquí sin tener ya que preocuparse de su estatus migratorio. Oiga, pues qué chulada con lo que está diciendo. Ojalá que sean muchas las personas que llamen, que hagan su cita. Y bueno, creo que está en, en el poder de las personas que nos están escuchando dar ese paso, porque el apoyo, el respaldo y las ganas de ayudar están ahí en su oficina, abogada. Es cuestión de que la gente llame. Bueno, tú sabes que para todos, no solamente para ese, ese tipo de personas que estábamos hablando, pero para todos a nuestro, nosotros tenemos la filosofía de que eh. queremos que todos los que vengan y puedan hacer sus trámites por nosotros, eh, que lo tengan y lo hagan sin contratiempos, que puedan vivir tranquilos y que nosotros le guiemos en ese proceso. Por eso las evaluaciones son gratis para poder entender qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen, lo que deben, lo que pudieran hacer y lo que no deben hacer. Conversamos en, en su idioma, en español. A veces yo como cubana le salgo con algo cubano, pero no quiere decir que no me van a entender. Este, Ana Yacin, claro, pues ella es, eh, eh, nuestra jefa ahí de, de México y, y nos ayuda también con cualquier cosa en México. Ah, no lo juzgamos por lo que haya pasado, lo que hayan hecho, lo que hayan tenido que hacer. Al contrario, lo que queremos es que puedan usar el momento para contarnos lo que tienen, lo que han hecho, lo que no, lo que no han podido hacer. Para poder entonces decidir si se da un paso y se hace algo para poder arreglar o si mejor no lo se toca. También le damos la, 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 la oportunidad de pagarnos poquito a poco porque los casos migratorios son, todos son tardíos. Se demoran tiempo en moverse a su final. Y por lo tanto, pues tenemos tiempo y yo no le estoy pidiendo que me den dinero por adelantado ni de que me den dinero que, que no se va a usar para lo que se tiene que hacer casi inmediatamente cuando se ya se cobra. Así que, por favor, le damos, oigan lo que le estamos diciendo para que no se queden en sus casas sin hacerlo por nada más esos tipos de problemas que nosotros comprendemos porque somos, fuimos de familias grandes, de familias inmigrantes que sabemos lo que cuesta el tener que hacer alguna de estas cosas y tener que hacer, sacar el dinero y el tiempo para hacerlo. Pero eso le dará el futuro y es un futuro que cada día se va a poner más difícil si es que uno no tiene sus papeles en orden. Claro que sí. A ver, creo que es claro el mensaje de la abogada Lourdes Monteagudo. Para poder moverse en los trámites migratorios hay que saber lo que se tiene o lo que no se tiene. No puede usted seguir esperando las nuevas leyes. Ojo que no será nunca una amnistía y que no serán cambios que ayuden a los que ya pueden arreglar. Por eso, marque desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465 y haga una cita y que le hagan una evaluación gratis de su caso. Y desde México, 001-773-847-6465. Así es, Vicente. Mira, en los casos migratorios a veces las personas piensan de que hay algún tipo de magia en ellos, pero verdaderamente no. Es llenar requisitos. O uno llena los requisitos o no tiene lo que uno necesita para llenar los requisitos. Y por eso es que cuando hacemos las evaluaciones lo que estamos es buscando esos detalles que hacen que unas personas sí puedan hacerlo y otras personas no lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque sabemos las consecuencias. Le hacemos preguntas de su situación. Le hacemos preguntas de cómo y por dónde entraron a los Estados Unidos. Se le pregunta si entró con visa o con permiso o si entraron indocumentados completamente y nunca tuvieron ningún tipo de permiso que los trajera. Le preguntamos que si han estado o entraron y salieron más de una vez. Si le preguntamos que si se los detuvieron en la frontera, si le tomaron fotos, si le tomaron huella. Si tienen parientes americanos, si han sido arrestados aquí en los Estados Unidos, si han sido arrestados en México, si han sido víctimas de coyotes o de cualquier persona que le haya hecho algo malo que pueda hacer. Entonces una persona que pueda entrar a uno de los programas esos de las visas especiales como la visa U. y vemos de una manera de a ver si podemos de alguna manera hacer lo que se pueda hacer un arreglo para esa persona. Porque si hay hay leyes que las amparan, pues lo pueden hacer y procedemos y vemos que se puede. Y si no, se lo decimos para que no vaya a gastar dinero por gusto y no se haga ilusiones de algo que no va a poder ser. Por lo menos hasta que no cambie la ley y den algún otro tipo de ayuda y entonces también le daremos toda esa información. En mi familia nos hemos beneficiado de esto que usted no encuentra en otras oficinas. El compromiso, el apoyo, la guía, el trato, Toño también se ha beneficiado de los procesos que han llevado tanto la abogada Lourdes Monteagudo como Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Y de eso se trata, de ser diferentes y de ver cómo se le apoya a la comunidad, abogada. Exacto, porque para nosotros lo que queremos es que todos los trámites pues terminen con éxito, ¿no? A Anayacín le encanta tomarse las fotos con todos los que ya tienen su mica nueva. Hablamos en español o en inglés, si es que necesitamos tener una conversación bilingüe porque vamos a ponerle los papás, necesitan oír las cosas en español y los hijos que ya crecieron y están acá en los Estados Unidos se sienten más cómodos hablando en inglés. Es decir, que no hay ningún tipo de problema que pueda haber cuando vienen a nosotros porque nosotros ya hemos pasado por todos los tipos de variaciones que podemos tener para poder ayudar a las personas. A veces ya ahora también el internet se ha convertido en una manera de conversar y de hacer evaluaciones. Yo estoy casi todas las noches estoy hablando con personas en México a través del internet. Pues ahí está la prueba de que no tiene que llegar la reforma migratoria para actuar que tal vez usted puede hacer mucho sin que incluso cambien las leyes. Por eso los invito a todos los que nos están viendo y escuchando en Sin Censura a que llamen y hagan su cita sin costo 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México 001-773-847-6465. No me haga caso a mí. Hágale caso a la abogada que es la experta en estos asuntos. Hágale caso a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. También puede escribirles por Facebook, como decía la abogada. Deje que le hagan una evaluación de su caso sin pagar un solo centavo, que los orienten de cómo sortear de mejor manera su situación migratoria. Y voy precisamente, si me permite, abogada, a mandar saludos a todas las personas que han recurrido a ustedes, que han buscado ayuda a las que les han tendido la mano. Ahí usted, abogada y a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. Por ejemplo, Noel Santos de Yucatán. María Ángel de la Ciudad de México. Jorge Rodríguez de Sonora, mi paisano. Marisela Perea también de Sonora. Reyes López de Purificación, Jalisco. Olga Soto de Chicago. Saludos a mi Chicago. Gracias a María Guadalupe Romero de Tijuana, Baja California. A Alicia Quintana también de Chicago. A Carlos Ayala de Morelia. A María Morada de Bensonville, cerca del área de Chicago. Un saludo muy especial para Alexandra o Alejandra, que recibió la aprobación de su caso de Bagua. Ella sufrió violencia doméstica a manos de su esposo, que es un policía, y tenía mucho miedo, pero decidió denunciar y solicitó el beneficio. Y de algo malo y traumático, como siempre se lo ha dicho, salió algo positivo, que es su caso de Bagua. Felicidades, Alejandra, por tu valentía. Y bueno, pues, abogada, con estos saludos, ¿con qué cierra usted? Pues, Vicente, nos despedimos, siempre deseándoles a todos mucha salud, recordándoles de que nos tenemos que portar bien y tenemos que ayudarnos a que todos se porten bien para que no se complique una situación, se haga alguna situación que después se pueda usar contra uno, que los trámites salen bien cuando uno llena todos los requisitos de la ley, y por lo tanto que busquen en sus cajones, en sus... donde sea que guarden documentos, sus documentos para tenerlos listos y tenerlos para poder evaluar los casos cuando nos llaman. Y que... pues que se cuiden mucho, que no haga nada que pueda evitar que uno pueda arreglar y que cambie su situación migratoria. Pues yo le quiero agradecer, abogada, por la confianza. Salúdeme, por favor, Anayacín. Y nos vemos aquí el próximo jueves para seguir orientando, informando sobre su situación migratoria a muchas personas que nos ven y nos escuchan en Sin Censura y que verdaderamente aprecian lo que hacen. Gracias, gracias. Igualmente, Vicente, apreciamos mucho lo que tú haces. Gracias, abogada. La abogada Lourdes Montagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, esperando que llame usted y haga su cita para que le hagan una evaluación de su caso migratorio desde Estados Unidos al 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465. Me dicen...